de México. Nos está llegando un comunicado, Rubén. Efectivamente, Eduardo, rápidamente, fíjate que respondió el Secretario de Trabajo y Previsión Social, Alfonso Navarrete Prida, a una misiva que le envió Miguel Ángel Mancera, jefe de gobierno de la Ciudad de México, el pasado 27 de abril, sobre el tema del salario mínimo. En su respuesta, el titular de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social reconoció que la postura del jefe de gobierno capitalino es coincidente con las acciones que la Administración Federal ha realizado en los últimos cuatro años y medio en torno a la recuperación gradual y sostenida de los salarios mínimos. Llama la atención únicamente esto y para comentarlo a nuestros amigos radioescuchas y televidentes. Bueno, pues que remarcó que la brecha que existía entre el salario mínimo y la línea de bienestar que define el Coneval y equivalente al valor de la canasta alimentaria más el de la canasta no alimentaria por persona al mes, se ha reducido en estos últimos cuatro años en un 28.2%. El secretario Alfonso Navarrete Prida afirmó en este comunicado, que nos acaba de llegar aquí al punto crítico, que si bien aún queda mucho por hacer entre diciembre del 2012 y marzo del 2017, el salario mínimo ha recuperado el 12.2% su poder adquisitivo en términos reales, ya descontando el efecto de la inflación, lo que representa casi cinco veces más que lo alcanzado de los últimos anteriores sexenios juntos. Es lo que en este momento le estamos comunicando a usted. Siempre nos dicen lo mismo, ¿no? Como si nos estuviéramos supando el dedo. ¿Le alcanza a usted con lo que está ganando para más o menos llevarla, para vivir decorosamente? Hágase la pregunta. ¿Qué tal? ¿Hágase la pregunta?